Gracias por venir un poco a hacer difusión, no de lo mío, sino del equipo de ustedes, que son los que vienen a recibir y a encontrarse, compartir las experiencias, a capacitarse, porque bueno, dentro de los objetivos de lo que es el programa empleado de inmunizaciones de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la región sanitaria octava, es impartir todo el proceso de la vacunación segura y dentro de ese proceso de lo que sería la elaboración de la vacuna, el transporte, el almacenamiento, está el hecho de la administración segura de la vacuna y en eso tiene que ver mucho la capacitación. Y dentro de la capacitación nosotros queremos llegar con estos cursos a todo el personal de salud, especialmente de la enfermería, por supuesto, para que ellos tengan todas las normativas, los alimentos técnicos de las vacunas que están incorporadas dentro del programa empleado de inmunizaciones y que estén capacitados para después trabajar en los vacunatorios públicos y poder estar avalados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante la capacitación porque es la manera, primero, de vincularnos nosotros con ellos y ellos con nosotros y a su vez educarse y capacitarse. ¿Muchas consultas de parte de los alumnos? Por ahora no, porque es el primer día, siempre el primer día uno escucha y hasta que se rompa el hielo y después está la parte más interesante, que es esto, el ir y vuelta, las experiencias, las situaciones, el compartir, porque hay personas con más experiencias que otras, personas a cargo de vacunatorios, personas que vacunan, chicos que es la primera vez que se encuentran con el programa de inmunización, así que eso enriquece mucho más la parte didáctica del curso. Gastón, estamos muy cerca de comenzar la vacunación contra la gripe, ¿cómo viene todo desde la región? Sí, nosotros ya tenemos hechas las programaciones de las vacunas, siempre en diciembre del año que termina, en este caso el 2018, se programan todas las vacunas que van a ser utilizadas, en este caso para el 2019. Dentro de todas esas vacunas está la vacuna antigripal, hemos recibido hace ya una semana lo que es la guía operativa de la campaña antigripal 2019, esas guías ya han sido distribuidas para ya alinear técnicamente a los referentes y estamos ahí a la expectativa de recibir las vacunas para poder entregarlas y para que rápidamente puedan ser aplicadas a las personas para las cuales está hecha la campaña. Esta presentación tuya aquí en Maipú es uno de los cinco encuentros que vas a realizar. Claro, este es el primero, yo ya vine el año pasado y di unas jornadas de actualización del programa y ahí el director de salud me convocó para venirme acá y dar el curso, que era lo que realmente necesitaban y bueno, dije que sí, que por supuesto que, así que acá estoy, hoy sí es el primer encuentro donde vemos algo histórico de lo que es el programa y a medida que van pasando los encuentros, que son cinco, con toda la temática, el último encuentro hacemos un examen final y bueno, ese examen ya a ellos los acredita para poder desarrollar esta actividad en el vacunatorio, un certificado que está firmado, por ejemplo, por las autoridades sanitarias, provinciales, regionales y municipales, así que les queda algo muy importante. Gastón, ¿hay alguna modificación en cuanto al calendario anual de vacunaciones o sigue todo igual? Bueno, acá es lo que hablamos con los chicos, que el programa es muy dinámico, hay que estar siempre atento porque van cambiando, se van incorporando nuevas vacunas, van cambiando los esquemas y bueno, en estas instancias uno aprovecha para actualizar todos esos cambios dinámicos que hay, pero por el momento, este año, no, por supuesto la vacuna antiripal que vamos a recibir es una vacuna con cepas diferentes a la del año pasado, entonces uno va ahí estudiando y viendo, en este caso, algunas diferencias técnicas, pero no, este año por ahora no hay incorporación de nuevas vacunas. Gastón, cerramos la nota diciendo que siempre hay una relación estrecha entre la Secretaría de Salud y la región sanitaria, ¿cierto? Sí, por supuesto, muy, muy, porque siempre, bueno, yo hace 20 años que trabajo en la región y el doctor Noveira, más que yo seguro, en su municipio, así que nos conocemos y el vínculo está de siempre por muchas cuestiones que tienen que ver con la salud y en mi caso que me desarrollo un área de epidemiología por situaciones o eventos de notificación médica obligatoria y bueno, y el programa de inmunización es que es tan importante, así que siempre que él necesite, que yo pueda aportar desde mi experiencia, desde mi lugar de trabajo, como le decía hoy a los chicos, que no hace falta los lugares donde uno se desempeña, si sos profesional o no, simplemente el entusiasmo, las ganas, las ganas de participar y desarrollar determinadas actividades, en este caso lo que tiene que ver con inmunizaciones. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias a vos por acercarte, por hacer difusión, ya te digo, no de lo mío, y te lo digo humildemente, sino de los chicos que vienen, que se capacitan, porque entienden bien el mensaje que no hay otra, hay que estar atento, hay que capacitarse, porque el producto de la capacitación de ellos, en este caso, es el impacto de la vacuna en las personas del municipio.